¡Gracias! 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 Después de estos divas a la virgen vamos a hacer una adaptación en la tapa. Dirigente Bueno, aquí nos vieron a la escuela de la cauna. Postados en tu pata, venimos a saludar, a arruzar y a cantar en tu pata. Desde niños encendimos a Calefos y queremos que toda nuestra vida, trasturada con un mirada, con hijas bajo tu manto, acójanos por tu afín en este encuentro de alegría y de cariño. Apujernos así como somos, con nuestros problemas familiares, nuestras comunidades y diferencias, nuestras crisis en partes personales y sociales. Virgen hermosa de la vela de Llewa, atiende a nuestras necesidades, acudir a nuestra esperanza, tú eres la madre que cuida siempre de nuestro pueblo y nosotros somos tus hijos los predilectos. Venimos así para oficerte el homenaje más distinguido de nuestra vida y de nuestro amor, para felicitarte y darte gracias por los favores recibidos de Cuba. Y con fe de nos señala las gracias que te pedimos en este día. Amén. Dios te salve, reina y madre, re misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. Dios te salve, reina y amamos, los desperdados hijos de Eva. Copper. Aquí suspiramos, riniendo y llorando, en este valle de lágrimas, ¡Era pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos! Y después de este destielo, muéstranos a Jesús, fruto bendito, estudiante, oh, Clementísima, oh, Milagro, Diosa, oh, 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 UTE, INFERMARIA. Deciros que este año es de invierno No tendremos mis aquí los sábados a la vida Por dos razones Porque viene con poca gente Y porque a partir de Navidades Hace mucho frío Entonces, como viene con poca gente Nos las sentimos Y también ahora si no os importa Que esos cuatro hombres Os quedáis un poquito A esperar a la gente que nos comporta La imagen de la luz La imagen de la luz